Mi pregunta fue, si Fabiola dijo públicamente que no quiere que Alberto Fernández, o sea, su agresor, según ella, vaya preso, ¿por qué está siguiendo la causa judicial? Porque, digamos, entonces, ¿a qué quiere llegar, no? Con un proceso judicial cuyo resultado, por ser un delito penal, es que tenga que cumplir algún tipo de detención. Si ella no quiere eso, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué está buscando? Bueno, ya salió, trascendió, que está negociando porque ella quiere una cuota de alimentos de 7.000 euros por mes. Es una fortuna, para que tengan una idea, un buen sueldo en España es de 1.500, 2.000 euros. Sí, 2.000, 2.500 euros, vos vivís tranquilo. 7.000 euros es de millonario. Totalmente. Y además, ¿por qué pide 7.000 euros si Alberto Fernández no... Una directora de escuela en Madrid gana 3.500 euros, directora de escuela. O sea, si quiere ser directora de escuela, ahí tiene. Claro, bueno. El doble. Porque además, ¿por qué no puede trabajar Fabiola Yáñez? ¿No? ¿Por qué? ¿Tiene algún impedimento para trabajar? Que yo sepa, no. Entonces, y además, si pide 7.000 euros es porque sabe que Alberto Fernández tiene los ingresos como para poder derivar esos 7.000 euros para ella, además de sus gastos propios, ¿no? Y que yo tenga entendido, él no tiene otros ingresos blancos. ¿No? Y eso es lo que les decía ayer. Es el gran desafío que se les va a surgir con esta causa. O sea, van a tener que justificar el nivel de vida que tiene Fabiola en España. Acá lo tengo. 2.200 es el salario bruto promedio en España. 2.200, bueno. O sea, que triplica el salario promedio en España. Promedio. Tríplica el salario promedio más los ingresos que ella podría generar por trabajar. Y además, Alberto, que yo sepa, al día de hoy tiene los ingresos de su jubilación. Son 10 millones de pesos. 10 millones y medio. Que serían... Y al tipo de cambio hoy no alcanza ni para pagarle la mitad a Fabiola. Claro, exacto. No alcanza para pagarle a Fabiola para vivir con ese. Es increíble. Por eso, ya hizo un intento que fue desmentido por la universidad, esta universidad española, creo que se llama la Universidad de La Rioja, de decir que sus ingresos salían de ahí. O sea, que se dan cuenta que no le cierra por ningún lado el blanco y ahora va a ser complicado lo que ocurra. 7.900 dólares, euro es menos. O sea, que no le alcanza para pagarle a Fabiola, lo que él gana. ¿Cómo va a justificar lo que le pide Fabiola? Bueno, creo que es el gran interrogante. Bueno, y hablando de fondos, chicos, ¿qué lío se armó ayer con lo de... en el programa de Johnny? Bueno, yo llevé el informe que habíamos preparado acá sobre Artasa Sociedad Anónima, la PyME, que dejó Nito Artasa en el Senado, dejó a su primo, su ex socio, su chofar, su sobrino y su exnovia. 5. Nito parece que quiere derecho a réplica, que por supuesto, se lo damos. Pero, Nito, yo aviso, aviso. Tenemos todo, tengo todo, Nito, tengo todo. O sea, no sé qué vas a desmentir. Tengo toda la información. Ustedes saben que si hay algo que no me gusta es que me desmientan. Entonces, yo soy como la novia celosa que cuando te hace una pregunta dónde estuviste o con quién estabas hablando es porque ya sabe la respuesta, ¿entendés? Y ya tiene captura. Hay un chiste con eso que dice ya tiene captura, orden de un juez. Bueno, yo soy esa. O sea, que sí, obviamente, puedo cometer errores, por supuesto, y son errores siempre involuntarios, ni hablar. Pero la tóxica, claro, yo soy la tóxica. Bueno, me decían en la conchu, ¿no? En el chat de María Cantero. Tengo todo, tengo todo. Tengo toda la información, cuándo entraron, en qué puesto están, qué relación tienen, cuánto ganan. No sé, vamos a ver la novia despechada. Sí, sí, ahora ya me van a encasillar con eso. Pero no sé, a los fines laborales, no, no. Bueno, en la vida real también. En la dieta no me gusta que me mientan, no me gusta que me mientan. Así que sí, ¿viste cuando te dicen, decime la verdad? Ahí, ese es el momento crucial. Ahí tenés que decir la verdad. Ahí ya está. Está en juego tu vida. Bueno, se armó un lío tremendo con eso, pero no es el único. Y además, estábamos justo con el vicepresidente del Senado, Bartolomé Abdala, de la Libertad Avanza, que él solo contó. Le preguntábamos cuánto, estábamos hablando justamente de la cantidad de asesores. Yo contaba, como era un poco el modus operandi, que terminaron pasando muchos a planta permanente, que por supuesto eso no lo decide el senador, el legislador. Esas fueron como oleadas de amnistías que fue haciendo Sergio Massa y Cristina Kirchner, en donde, claro, para dejar a su gente propia en el Estado, militantes, etc., el modus operandi que ya todos vimos, pasaron a muchos a planta permanente. Y le preguntamos justo a Bartolomé Abdala cuántos asesores tenía él, que no es de los que más tiene, ojo. No, 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 hay algunos que tienen más. Porque hay unos que tienen 40, bueno, yo lo mencioné a Camago Espínola, porque Camago Espínola, hay muchos que él los heredó justamente, por ser de corrientes, senador por corrientes, como era Nito Artaza, los heredó en algunos casos de Nito, llegó a tener como 40, ahora en este momento tiene 25, pero ¿qué pasa? Con esos que bajaron de 40 a 25, se los repartieron a otros bloques. Obvio, porque viste que tienen eso de permanente y transitorio, y se lo van repartiendo unos a otros. Exacto. De hecho, cuando bajan la tabla de posiciones, porque se lo critica, se lo pasa a otro y después lo otro lo vuelve a subir. Exactamente. Es una cosa de loco. Lo único que hacen es redistribuirlos, pero no los echan, no los despiden. Y no es que estamos pidiendo que despidan gente. ¿Abdala cuánto tiene? Pidiendo que despidan ñoquis, gente que está porque no está capacitada, gente que la ponen porque le están devolviendo un favor político, gente que la utilizan para sus campañas. Y ahí cae Abdala, Abdala tiene 15, y le preguntamos, porque, claro, ellos te dicen, no, bueno, lo que pasa es que tenemos algunos que están en el Senado y otros que están en el territorio, en la provincia. Porque él quiere ser gobernador de San Luis. Claro, y ahí fue el momento que se va a arrepentir toda su vida, que dice, no, le preguntamos, ¿cuántos tenés en San Luis? Trece de los 15. Sí. O sea, están todos pagados por nosotros, laburando políticamente para él en San Luis. Y entonces le decimos, pero ¿por qué están casi todos en San Luis? Y dice, no, porque yo quiero ser gobernador. Y entonces le están haciendo la campaña a Abdala con los sueldos pagados por el Senado. Bueno, de esos hay miles, miles. Entonces, el tema es que, bueno, Abdala es el vicepresidente del Senado. Y encima, él se amparaba en decir, no, bueno, por eso vamos a poner el sistema de la huella digital para sacar los gnocchis. No cambia nada la huella digital. Primero, entran por una puerta, salen por la otra, marcan y se van, y se van por otro lado, porque además tenés estacionamiento, tenés muchas formas de entrar y salir del anexo. Bueno, en Aerolínea hicieron la huella digital de, viste, la habían hecho con plástico. Claro. La que pasaba la huella digital era genial. Y se la pasaban a otro. Era genial eso. Y además, dos cosas más. Por un lado, que alguien esté y cumpla con su horario de trabajo no quiere decir que es una persona útil y productiva, ¿no? Está claro, porque podés ser un gnocchi comiendo bizcochito de grasa todo el día, tomando mate, y no hacer absolutamente nada, o no, por ejemplo, el caso de Sofía Pachi. Sofía Pachi estuvo cumpliendo en Casa Rosada una especie de horario que no sé qué tan bien lo cumplió, pero no tenía ninguna tarea asignada. O sea, ella iba a huevear, nada más que para justificar que le pagaran el sueldo o le terminaran el contrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!